En MBS Radio Monterrey consolidamos el liderazgo radiofónico en México, obteniendo la certificación ISO 9001-2000, siendo EXA-FM y la mejor FM las primeras estaciones en lograr esta certificación en el estado de Nuevo León. En MBS Radio seguiremos con nuestra misión, satisfacer a clientes y audiencia con la mejor calidad en producción y transmisión. Nuestro compromiso es con ustedes. Muchas gracias. MBS Radio Monterrey, certificada en ISO 9001-2000.